Estamos con mucha emoción, muy contentos, vamos a presentar toda la lista. Y es un orgullo, la verdad que es un orgullo trabajar con este grupo humano, con este grupo de compañeros, que vamos a intentar poner de pie el peronismo en 3 de febrero una vez más. Tenemos hoy los problemas que ya charlamos en alguna oportunidad, en alguna otra nota, pero bueno, no importa, nosotros lo consideramos como parte del desafío histórico que nos toca en este momento a nosotros afrontar. Hubiésemos preferido una interna, como ya lo habíamos hablado también en algún otro momento, pero bueno, nos tocó esto. Lo importante es que Florencio está bien, está bien en la sociedad, está bien en la gente, está muy bien en 3 de febrero y nosotros vamos a acompañarlo, como dijimos del primer día. Florencio hoy viene a oxigenar y a renovar el peronismo, y no solo el peronismo, me parece que gran parte de la sociedad estaba esperando el desafío de que Florencio sea candidato de una vez por todas también para poder poner a la provincia en su lugar. Estamos contentos, con expectativas, porque queríamos salir a presentar la lista que pudimos construir, que es una lista integrada por hombres y mujeres militantes, trabajadores, sindicalistas, religiosos, otros que no somos religiosos. Es una lista que creemos que nos pone orgullosos porque pudimos representar la heterogeneidad que tiene 3 de febrero y con una fuerte voluntad de cambiar y ir para adelante. Hay un compañero que es pastor, por ejemplo, y que forma parte de la lista. Nosotros creemos que la política se tiene que parecer al pueblo, y el pueblo confía en la religiosidad popular cuando tiene un problema, cuando pide trabajo. Lo vamos a ver en San Cayetano seguramente porque hay mucha gente que está sufriendo. Cada vez que uno tiene un problema recurre a la fe, a la religiosidad popular, y la política tiene que acercarse a la gente. Habría que creer menos en el cielo y más en la tierra, digamos, una cosa así sería. Es un equipo de laburo de toda gente peronista con militancia y la verdad que en tan poquito tiempo y con todas las especulaciones de que Florencio no jugaba, Florencio se bajaba, nosotros seguimos firmes, armamos nuestro equipo de trabajo y acá estamos, lanzando esta lista del Frente Justicialista. Los proyectos y la idea es seguir la línea de Florencio Randazzo, que cuando ocupó un lugar en cada ministerio siempre su prioridad fue mejorar la calidad de vida de los trabajadores y hacer cosas para el que menos tiene, el que más necesita. Llegarle a esa gente con pequeñas y grandes cosas que le mejoren el accionar día a día del caso de los ferrocarriles, de mejorarlo para que cuando vayan a trabajar vayan cómodos, la frecuencia para que no pierdan tanto tiempo en llegar a su casa, la sube, los DNI, los pasaportes y todas esas grandes cosas que se han hecho, lo vamos a trasladar a políticas sociales de incluir a todos los que hoy, lamentablemente, están pasando por un momento muy triste, ¿no? Como siempre decimos, porque la gente sabe quiénes son los que están cerca, los que tratamos siempre de ser más solidarios, generamos actividades permanentemente con la gente, con la gente que tiene algún tipo de problema, con las instituciones, la gente sabe, sabe quiénes son los que caminan, quiénes son los que responden, los que no responden y la verdad que no tenemos nada que esconder nosotros, somos una lista que está muy limpia en todo sentido y los compañeros dan la cara, nosotros somos de dar la cara de cumplir y caminar la casa, así que la gente sabe por qué no va a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!